Ya ni me molestaré en decir que es un buen día, porque seguro algo malo va a pasar. ¿Estás harto de que tus amigos te molesten? Pues yo, el vendedor tiburón, estoy ofreciendo un boleto de viaje todo pagado a las venturas, y hospedaje en un hotel casino de lujo. El primero que llegue a la zona de skate cerca del hospital, y diga que el atún es mejor que el jamón y el queso, se lo queda. Olvídalo Sweet, yo me quedaré con el boleto. No, yo me quedaré con el boleto. Tienes 10 segundos para irte de aquí. No, tú tienes 10 segundos para irte de aquí. Les diré algo. Los morderé a ustedes 400 mil millones de veces, y el que sobreviva se queda con el boleto. Ah, ah. Vaya, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Hazte amigo de mis amigos, y serás inmortal. Pues bueno, ahora dilo. El atún es mejor que el jamón y el queso. Bueno, toma el boleto. Lo siento metalero, si voy a mi casa, CJ Junior me matará, porque le debo dinero. Deja mi auto. ¿Qué estamos haciendo aquí homúnculo de mierda? Joder Roberto, no ayer fue quien dije yo que se reseó. El idiota del pandillero me debe 5 centavos, y no me los ha pagado, así que si piensa que puede escaparse de la ciudad está muy equivocado. Bienvenidos pasajeros a la aerolínea tiburón, con destino a las venturas. Recuerden que si ganaron el concurso de la tele, podrán hospedarse en mi hotel. Rápido, hay que saltar más de 100 kilómetros. Mantequilla de frutilla. CJ mi amor, tu princesa va en camino. Aquí debe ser el hotel casino super ultra mega recontra hiper fantabuloso del tiburón. Sí, así se llama. Vaya, me encanta el olor de este lugar. Perdón, fui yo. Apostaré 5 mil dólares. Vaya, ganaste, impresionante. Perfecto, este debe ser mi día de suerte. Ahora, apostaré 100 mil dólares. He llegado, prepárate pandillero de mierda. Pepino con chocolate. Allá voy mi amor. Smokesito, ¿y qué hay de lo nuestro? Me dijiste que me amabas cuando estábamos volando por el campo. Lo nuestro solo fue algo aéreo. Pero CJ es más guapo, adiós. ¿Qué? No puede ser, gané otra vez. Estar lejos de mis amigos me da suerte. Hola, pelotudo. Tranquilo homúnculo, de ahora en más yo me encargo de este príncipe de mis fantasías. Tranquilo CJ, aunque estés inconsciente, yo te despertaré metiéndote mi lengua hasta el esófago papi. Eso estuvo increíble CJ mi amor, besas increíble estando inconsciente. Pero qué delicia, este jugo de cucarachas exquisito. Señor, eso es agua del excusado. Oye CJ, debes probar esto, toma. Idiota, no se atrapa con el ojo, se atrapa con las nalgas. Besar a CJ me dio ganas de más. Buscaré a otro hombre hermoso para besar, y si se niega, lo obligaré. Tú dijiste que el atún es mejor que el queso, así que fallarás las consecuencias. Él come jamón vino conmigo, pero está alio ocupado. Jamón, 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 jamón. Vamos come queso, ya me golpearon, me dispararon, estoy seguro que me besó Smoke, y me lanzaron una botella de vidrio en el ojo. Está bien, hallamos un trato. Wea esa máquina traía monedas. Si ganas, te doy queso y me voy. Si yo llano, me das todo, tu casa, tus cosas, tus autos, tu dinero y tu vida. ¿Qué le pasa? Pues perdió, y creo que se tiró al piso a llorar hasta quedarse dormido. ¿Qué harás con el tema de sus pertenencias? Que se las quede, me da pena. Nos vemos. Queso, 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 aaaaaa. Oye pandillero, quiero que sepas que de todos modos aposté todas tus cosas hace un rato, y perdí. Así que aunque el come queso haya tenido piedad, igual lo perderás absolutamente todo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.